Me gustaría tratar, sería, primero empezaré con una conclusión de qué es VioMail, para que todos sepan de qué se trata el proyecto. Después vamos a analizar las necesidades del mercado, a continuar con los competidores. Después voy a hablar un poco sobre el proyecto, el alcance del proyecto y sus funcionalidades. Y para finalizar vamos a hablar un poco del plan de negocio. Bueno, muchos se han estado preguntando en este momento qué es VioMail. VioMail es una herramienta de email marketing con Analytics. Lo que hacemos es enviar muchos correos y darle monitoreo, no solo en el correo electrónico, sino también en el sitio web y crear un perfil del usuario para mandarle mejores campañas publicitarias, más inteligentes y también disminuir lo que es el spam. Bueno, las necesidades del mercado. Bueno, hace ya un tiempo me di cuenta con mis clientes que tenían varias necesidades de llegar a sus clientes, a los clientes cautivos que ellos ya tienen para informarles de sus nuevos productos, para informarles de promociones, de todo ese tipo de cosas. Y también tenían la necesidad de adquirir nuevos clientes. Entonces, uno de mis clientes me preguntó, oye, ¿cómo lo puedo hacer para mandar muchos correos a todos mis clientes, no? Entonces fue cuando empecé a ver la necesidad de ellos. También encontré la necesidad de disminuir todo lo que es el spam. Porque muchas veces hacemos campañas publicitarias y están mal enfocadas. Llegan a muchas personas que realmente no les interesan. Y también tenían la necesidad de bajar sus costos publicitarios. Generalmente son pequeñas y medianas empresas que no tienen grandes cantidades de dinero para anunciarse en radio, en televisión, en otro tipo de medios. Y se me hace una muy buena forma para que ellos puedan hacer crecer su negocio. Bueno, los competidores. Estuve checando en internet. Hay muchísimos competidores para lo que es el email marketing. Así, demasiados. Todos ofrecen estadísticas por clic, templates. Nos ofrecen manejo de correos rebotados. Muchos servicios. Pero realmente, ¿cuál es el diferenciador con este proyecto, no? Aquí el diferenciador es que donde el trabajo de ellos termina, empieza el mío. Realmente, donde ellos te dan el clic, ahí ya se terminó su trabajo. Para mí es donde realmente está comenzando el trabajo. Es donde realmente empieza lo que es el proyecto, ¿no? Y aquí es donde vamos a hablar un poco más del proyecto. ¿Qué me dirían si yo les digo que ustedes pueden saber qué persona vio su publicidad? Ustedes les mandaron publicidad y les puedo decir qué nombre, hasta qué computadora está usando, ¿no? Qué sistema operativo. Les puedo dar información y aparte de ello, les puedo decir cuáles son sus intereses. Entonces, con eso ustedes pueden mandar publicidad enfocada a las personas y a sus intereses. Bueno, muy poco hablando del proyecto, ¿cómo funciona? Pues, al principio, existe un sitio web donde uno crea la campaña, entra, la manda al servidor y se manda a toda la base de datos de los clientes o de nuevos clientes. Ya que se envió, el usuario llega, revisa su bandeja de entrada y se la pone como una marca personal, ¿no? Al usuario se le identifica, dice, tú eres Juanito Pérez, estos son tus datos, vives aquí, esta es tu computadora. Y entonces, se va a una base de datos de monitoreo y ahí se registra. Después de que se registra, si el usuario accede a la publicidad, se sigue monitoreando a través del sitio web, ¿no? Si el usuario entra a la sección de compras, si entra al carrito, si entra a varias secciones o le interesan varios productos, se va a generar un perfil de cada usuario. ¿Esto para qué? Para que ya que tenemos toda esta información, crea una inteligencia de marketing. Esa inteligencia para poder enviarle publicidad enfocada a sus intereses y también para poder reducir el spam, ¿no? No es lo mismo mandarle 100 mil correos y que realmente solo le interesen a mil personas y seguirles mandando a todos esos 99 mil. Realmente ya tienes tu mercado, que son esos mil, y para qué irte con los demás, ¿no? Y aparte, si sabes sus intereses, pues ya puedes llegarles de una mejor forma y también ir interactuando con el sitio. Ya que sabes quién es, poderle hacerle promociones a las personas en base a las campañas, bueno, en base a sus intereses. Bueno, el alcance del proyecto. En primer lugar, pues baja en gran medida todo lo que es el spam, reduce costos publicitarios, aumenta el impacto de las campañas, porque pues ya van dirigidas a una persona, a un mercado, a sus intereses y también optimiza los recursos y el tiempo, porque ya no pierdes demasiado tiempo mandando basura y pues no gastas los mismos recursos, ¿no? Y la funcionalidad, pues principalmente está pensado para apoyar a pequeñas y medianas empresas y fundir productos y servicios, o por ejemplo, eventos como este, que puedas mandar a todas las campañas publicitarias. Y bueno, van a ir enfocados al perfil. Y algo muy importante es que las empresas realmente saben cuál es el impacto que está teniendo su campaña publicitaria. Algo muy diferente a lo que hace la televisión o el radio, ¿no? Te da un rating, pero realmente no sabes quién es y qué le interesa. Entonces, aquí ya sabes quién es y qué le interesa a cada persona. Entonces, es un gran diferenciador. Bueno, las necesidades del proyecto. ¿Por qué estoy aquí, no? Lo que estoy buscando son inversionistas, gente que realmente quiere invertir en este proyecto, quiero capital, quiero infraestructura. Es lo que realmente ahorita necesito para echar a este proyecto. Existe ya un demo con funcionalidades básicas, pero pues falta mucho desarrollo, falta infraestructura para echarlo adelante, ¿no? Y vamos a hablar de lo que es el plan de negocios, ¿no? ¿En qué forma se va a sustentar el proyecto? Bueno, existen dos formas. Una, que es la tradicional que hacen todas las empresas de email marketing, que te dan cierto número de correos, y en base a esos números de correos, te cobran una cuota mensal. Pero a mí no me gusta esa forma. Lo que yo propongo, o lo que tengo pensado, es que tú tengas un crédito. Y en base a ese crédito que tú tienes, envíes los correos, pero cada usuario tenga un costo. Y ese costo va a estar definido. Entre un usuario sea de más valor para la empresa, porque ha respondido mejor a las campañas publicitarias, va a bajar el costo del usuario, va a valer menos. Vas a cobrar, voy a cobrar menos por ese usuario, por mandarle publicidad a ese usuario, que es bueno para tu empresa. Y el usuario que realmente es malo, el usuario que a lo mejor ni abre tu correo, ese te va a salir más caro. Entonces, en eso se va a basar la estrategia. Entre tú quieras mandar un segundo envío, pues ya vas a tener un valor definido de los usuarios, y vas a poder hacer una mejor campaña, porque te está costando menos, y está llegando a más personas. Bueno, eso es el proyecto. Quería agregar igual algo. Este proyecto está enfocado mucho a lo que es correo electrónico. Y si ayer me di cuenta que existe otra necesidad. ¿Por qué solo el correo electrónico y no aplicarlo a dispositivos móviles? ¿Por qué no hacer esto en lugar de que sea cuando vea el correo electrónico, que sea cuando una persona vea su celular? Llevar esto a otro campo. Existen más personas en México o en el mundo con un celular que con una computadora y que con un correo electrónico. Entonces, sería una segunda estrategia, y sería un mercado aún mayor, y sería el mismo concepto. Entonces, bueno, esa es una idea final y algo que me gustaría hacer, y es como el siguiente reto. Gracias. ¿Alguna pregunta? Hola, José Vidal, ¿qué tal? Soy Rafael Olvera de Huawei. Tengo un par de preguntitas para ti. ¿Actualmente ya tienes clientes? Mencionaste en un par de ocasiones. Sí, ahorita tengo tres clientes. Uno es una empresa que se dedica a dar cursos, otra es una empresa comercial que desarrolla productos, y así. Ya lo tengo implementado, pero es una fase muy sencilla lo que tengo ahorita. Ya lo vendí. Segunda, ¿qué mecanismos estás utilizando para evitar el spam? ¿Qué mecanismos? Bueno, para evitar que yo caiga en el spam, o evitar hacer spam. ¿Evitar hacer spam? Hacer spam. En primer lugar, la primera idea es, a lo mejor el primer envío sí mandas spam, pero con el monitoreo tú ya te das cuenta de tu mercado, y entonces, para no atacar a todos los demás, sin que la gente te diga que no quiere recibir nada, con el monitoreo te vas dando cuenta de quién le interesa. Entonces, nada más enfocarte en ellos. Ok. Y la última de mi parte, ¿cómo estás diseñando tú las campañas? O sea, tú las diseñas, vas y las vendes, o tu cliente solo te compra los créditos que tenga, y luego vas a diseñar. Ahorita, todavía no tengo esa parte bien desarrollada, lo que ahorita hago actualmente es, ellos me pasan su publicidad y yo la mando, y yo les cobro una renta mensual, pero quiero cambiar al otro esquema. Y en el otro esquema, lo que quiero es que sea automatizado, la gente pueda llegar a registrarse, pagar en línea, y ellos puedan hacer su campaña publicitaria como a ellos les guste, sin que yo tenga que ver nada, nada más yo les dé la infraestructura, les dé los servicios, les dé los reportes y todo eso. Ok. Yo me encargo de toda la parte. ¿Y la base de usuarios? ¿Quién te la proporciona? ¿Tú dónde la obtienes? Hay dos formas. La primera, los clientes me dan sus bases de datos, y dos, yo puedo comprar bases de datos en internet que ya están hechas para el envío de correo, que se llama NoPTI. Entonces serían las dos formas. Ok. Gracias, José. De nada. José Edgar, soy Pachi Piña de Movistar Telefónica. Sí. Quería preguntarte, ha habido un momento al principio de tu presentación que has dicho que sobre todo este producto está pensado para pymes. ¿Por qué estás pensando en eso? ¿Por qué estás eliminando a las grandes empresas? Bueno, no las estoy eliminando, pero hasta donde mi infraestructura me da, es enfocado a empresas un poco más pequeñas. No estoy descartando a grandes empresas. Simplemente creo que el alcance hasta este momento sería pequeñas y medianas empresas. Sé que se puede implantar en grandes empresas, pero necesito crecer mi infraestructura también, porque no puedo comprometerme a mandar millones de correos y hacer un monitoreo a millones de correos si no tengo la infraestructura. Entonces, se puede aplicar a todo tipo de empresas, pero me estoy centrando en eso, porque igual es mi mercado. Aquí en México hay más pequeñas y medianas empresas que grandes empresas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchísimas gracias. Sería todo por mi parte. Gracias, Edgar. A continuación vamos a escuchar la ponencia.